Dígame, ¿qué lo trae por acá? Bueno, como la semana pasada tuvo nuestro presidente, venden de visita, yo quería ver qué tal, cómo anduvo la cosa. Presidente, me han un fenómeno. ¡Una maravilla! Nos dio vuelta toda la cabeza, todo toda la cabeza nos dio. ¿Vino con toda su comitiva? Sí, bueno muchacho. Cogita todo, chichichic, muy bien. Venga conmigo. Venga ahora, colóquese la kipá, porque ahora vamos a entrar a un lugar sagrado. Ajá, la kipá, aquí están todas las kipót que usó la comitiva de Menem. Ahí la pusimos todas, fíjese, mire esto. Esto se lo preparamos especialmente a Dualde y no vino. Toda la industria textil del Medio Oriente, más los coreanos de once, estuvieron tres semanas trabajando, preparando esto. Y no, el hombre no vino. ¿Qué te va a hacer? Como decía el presidente Menem, un fenómeno, una maravilla. ¿Es esto? ¿Esto? Estas son las tablas de Moisés con los mandamientos. ¿La tabla de Moisés? Sí, de Moisés y con el co. Los mandamientos son, aceptarás cualquier cargo. No renuncies a tu cargo hasta que no te nombran en otro. Y si te nombran en un cargo, no preguntes para qué, vos aceptá. No, pero no lo voy a aburrir con todos los detalles. No, veis, hermano. Venga conmigo que vamos adelante. ¿Quién conmigo que hablan? ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, relajneis de, 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 de fraudir. Ya, ahí está. ¿Qué es esto? Oh, oh, oh. ¿Saben lo que están haciendo Bernardo y José? No. Están leyendo el Nuevo Testamento. ¿Cómo el Nuevo Testamento? Los paisanos leemos el Viejo Testamento. Ay, tata, ¿qué le pasa? Está quedando en el 45 antes de Cristo. ¿Qué le pasa? No, no, es que Menem nos cambió toda la cabeza. Están leyendo el Nuevo Testamento. Yo le voy a leer justamente lo que dice el Nuevo Testamento. Oh. Al principio Dios creó el peronismo, le sacó una costilla, en la costilla engendraron a Menem. ¿Y el resto? El resto lo tiró. ¿Qué hizo? Lo tiró. Y Dios le dijo a Menem, ¿qué has hecho con tus hermanos? Y Menem le contestó, están en el gobierno conmigo, lo mismo que mis cuñados. Y Dios le dijo, eres un alma muy caritativa y yo te voy a iluminar, y lo iluminó. Oye, Menem me engendró a María Julia, y después Menem me engendró a Cavallo. Oye, Cavallo engendró el plan de la convertibilidad. ¿Y cómo siguió esto? Lo que siguen y Dios lo sabe. ¿Alguna otra cosa para mostrarme? Sí, cómo no, cómo la vamos a tener acá. Venga para acá, venga, venga para acá. Este es el Arca de Noé. ¿El Arca de Noé? El Arca de Noé. Es un charter que Menem contrató para llevar a ejemplares de ustedes que sobrevivan al plan. Hágame caso, hágame caso, tata, te compro un pasaje ahora mismo, reserva un camarote, porque fíjese que el día que empiecen a llover los decretos de punta, el agüita le va a llegar hasta acá. Bueno, muchas gracias por haber sido tan buen Cicerone, creo que ya vi todo, adiós, que le vaya muy bien. No, 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 espere tanto, todavía nos dio lo mejor, el milagro. ¿Qué milagro? El milagro, Menem nos prometió un milagro, Menem le prometió un milagro. Por aquellos días, artistas de todo el mundo visitaban al presidente, aunque su preferido era Luis Todman, cantante, cuyas letras dejaban profundas enseñanzas en el gobierno. Se cree que Luis Todman llegó a ser embajador en la Argentina, pero conociendo a los norteamericanos, es imposible que tuviesen embajadores negros. Aunque conociendo a los americanos, justamente un negro, era lo único que estarían dispuestos a enviar a la Argentina. Pero, ¿qué milagro le prometió? Que hoy va a bajar aquí el Mesías. ¿El Mesías? El Mesías, claro que sí, el Mesías, él mismo nos lo prometió, Menem nos dijo que hoy, no, no, y de acuerdo, más o menos va a bajar del cielo el Mesías. Él nos dijo que el Mesías va a ser un poco diferente a lo que nosotros creemos, que va a ser así, medio extraño, medio extraño, pero es el Mesías, el Mesías. Y el Mesías nos va a decir lo que tenemos que decir, justamente, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que comportarnos, todo eso nos lo va a indicar este Mesías. ¡El Mesías! ¡El Mesías! ¡Menen dijo que iba a bajar hoy del cielo! ¡Mesías! ¡Mesías! ¡Demá, qué! ¡Oye, ve, su madre, Dios! ¡Mesías! ¡Oye, ve! ¡Gato! 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 ¡Él dijo que el Mesías iba a ser medio diferente, medio raro, visor! ¡Pero, qué Mesías! ¡Este es Todman! ¿Todman? ¿Se llama Todman? ¡Sí! ¡Entonces de la colectividad! ¡Mesías! ¡Trajo al Mesías! ¡Ve, se va, Dios mío! ¡Tato! ¡Tato! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el muro! ¡No! 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 ¡No!